El Amazonas es el departamento más grande de Colombia. Departamento lleno de colores que contrastan en armonía. El verde que brota bajo las piedras, sus pájaros, esos músicos emplumados que hacen florecer poesía del paisaje. Paisaje que se refleja en sus aguas color tierra esperanza, le regalan el sabor a las frutas, al tiempo que el aire le da movimiento a los sueños y el sol brilla con la sombra de los indígenas. Amazonas, eres grande, majestuoso, extenso, inmenso. A sólo 15 o 30 minutos de Leticia, usted encontrará atractivos naturales en territorio de la selva amazónica. En estos lugares, usted disfrutará de la paz, la tranquilidad y la impactante belleza de su selva natural. Algunas de las actividades ecoturísticas que se pueden desarrollar son las caminatas ecológicas y los paseos en canoa, ideales para la observación de la flora y fauna del lugar. La infaltable expedición en busca de los delfines, los paseos nocturnos para el avistamiento de caimanes, la visita al centro etnobotánico, ver la inmensidad de la selva desde el docel de un árbol, o visitar los acuarios de peces exóticos del Amazonas. En la zona de frontera, existe la oportunidad de adentrarse en diversas reservas y comunidades indígenas donde sus pobladores tejen a diario una relación de amor y respeto por el lugar que habitan, recorridos llenos de cultura y experiencias mágicas. A 86 kilómetros de Leticia, río arriba por el río Amazonas, se encuentra Puerto Nariño, segundo municipio del Amazonas denominado el pesebre natural del Amazonas. Entre sus atractivos más importantes se encuentra el mirador, los senderos ecológicos, comunidades indígenas y a cinco minutos de la población, los lagos de Tarapoto, lugar privilegiado para la observación de delfines rosados y grises en su hábitat natural. Durante su estadía en la región, usted recorrerá la cuenca del río Amazonas, el afluente de agua dulce más grande del planeta. El Amazonas es el río más largo, ancho y caudaloso del mundo. Por esto y mucho más, es que tu visita al Amazonas no es solo un viaje, es la oportunidad perfecta para encontrarse consigo mismo, con sus raíces, con la vida misma. Un lugar que respira vida. Si quieres conocer un lugar único en el país, un lugar único en el mundo, haz el viaje de tu vida. Un lugar único en el país, un lugar único en el país, desde el país. Un lugar único en el país normal,